Música Bienvenidos a un nuevo video Somos Gastón y Oksana Y hoy, después de un año y medio Volvimos a un lugar super especial Que nos pidieron muchísimo Estamos en la ciudad vieja de Jerusalén Y hoy lo que queremos hacer es Volver a esos lugares donde no había gente Y ver como está la situación hoy Me interesa mucho si los turistas Volvieron a visitar los lugares sagrados Para las tres religiones Obviamente no olviden de suscribirse al canal Dejarnos un like, activar la campanita Lo de siempre También dejarnos algún comentario Si visitaron alguna vez la ciudad vieja Acá en Jerusalén O si les gustaría venir acá Y listo, todo listo para empezar Vamos Escuchame, no hay nadie Por lo menos de afuera está lo mismo Como hace un año y medio Y medio Y medio Y medio Y medio Entramos Estamos dentro de la iglesia del Santo Sepulcro Y la última vez que vinimos No se podía entrar acá Y hoy se puede Hoy se puede Es una locura Porque en general En este lugar hay filas Que duran horas Horas Que dan la vuelta Todo por acá Por atrás Hasta acá Y podes estar esperando No se Dos, tres horas hasta entrar Y miren Oxana está entrando Sin esperar Qué locura Qué locura Qué locura Vamos 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 Según la fe cristiana Estamos en la tumba De Jesús Acá mismo Qué locura Es mi primera vez que estoy acá Siempre hay fila enorme Y obviamente que somos judíos Y etcétera Pero hay algo más especial Estar en el lugar Así De la vida Estamos nuevamente En el Yuc En el mercado Y como pueden ver Está todo cerrado Miren lo que es esto Sí Hay un gatito Eso sí Bueno Un gatito Pero Está quedando él Completamente cerrado Todos los negros son cerrados Casi no hay gente Sí Es especial Sí Es especial Oksana es muy orgullosa Con el tema de las ubicaciones No quiere admitir Que estamos perdidos Los pasillos acá en la ciudad vieja Son así Hay algunos que ni siquiera Tienen salida No llevan a ningún lado Y bueno Oksana ahora se está fijando En Google Maps No sé cuánto puede ayudar Ah mira Dale Te sigo Te sigo La última vez que vinimos a filmar acá Al muro de los lamentos Fue hace más de un año Nuestro primer video Así que es muy emocionante Volver acá Me acuerdo que cuando vinimos Puse un papelito con un deseo Y quieren saber si se cumplió No No les voy a contar Estoy entrando al muro del lamento A la sección de la sección de las mujeres Y rezo un poco Y eso es lo que hago Amor Última cena Vamos Ahora me interesa donde exacto fue la cena Y para mí por acá Pero ahora recuerdo Tengo un flashback Que en la secundaria nos trajeron acá Le recuerdo el lugar Seguramente este lugar Siempre está Solía estar lleno de turistas Y hoy Por lo menos No sé Ahora Está completamente vacío Estamos nosotros nada más Es una locura Que un lugar tan sagrado Importante para la religión cristiana Está Completamente Vacío No hay nadie Mira Amor Yo encontré varias granadas abiertas Wow ¿Quieres probar? ¿Rico? Sí Me encanta Es dulce Un poco Jamuz ¿Cómo digo? Tienes que venir y probar Obviamente Hay que dar cuenta Donde todavía no comieron las moscas Hay que fijar Que no hay adentro Cucarachas Como este chiquitito Lo tiramos Pero mira Una Una ¿Te gustó? ¿Qué? Son un poco dulces Ay, sos Esto es más natural que hay Comer así Estamos de uno de estos lugares Que no conocimos antes En la ciudad vieja Acá en Jerusalén Entramos a un museo Del holocausto Y acá Lo que pueden ver Atrás nuestro Son memoriales Por los judíos Que fueron asesinados Por los nazis En la segunda guerra mundial En la Shoah Al holocausto Acá por ejemplo Podemos ver la gente A los judíos Que murieron en Lodz Que es en Polonia Bueno amigas y amigos Terminamos nuestro paseo Por la ciudad vieja Acá en Jerusalén ¿Nuestro en qué parte Te gustó más que todo? Y para mí El Muro del Lamento Siempre es lo más especial Cuando visitamos La ciudad vieja Siempre vamos Al Muro del Lamento Etcétera Pero en esta vez Puedo decir Que visitamos lugares Muy especiales Que la vez anterior No visitamos Y eso me gustó mucho Explorar nuevos lugares Eso es lo que me gustó Nuevamente Casi que no había gente Igual sí extraño A los turistas Porque es un lugar Tan hermoso Que queremos que más Y más gente lo den Pero sí Hasta que todo vuelva A la normalidad Disfrutamos esta ciudad Vacía Y con eso Terminamos el día de hoy El paseo hermoso Esperamos que les haya gustado Obviamente Síganos en Instagram también Porque ahí ponemos cosas Que acá no van a encontrar Y como siempre Nos vemos la semana que viene